Te quiero, baby Hola Estoy dedicado para ti Vamos, que no nos hayan separado Yo sé que Te voy a matar Mira, mira y sientes Compárate ya mi corazón Muy buenas por ti amor Mira, mira y sientes Llamándote mi corazón Lo único que te pido Amor Te pido ya amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido ya amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Lento, lento, lento No te late ya mi corazón Medica toda esta canción Porque nunca te voy a dejar Jamás jamás te voy a olvidar Te lo ya pensé de más Te lo ya pensé de más Aunque ya estás conmigo Siempre te voy a recordar Pasé con los dos lindos Que no puedo diga Aunque me ponga a llorar O no quieras separar La ley que es justa y justa Y esto es un error Y no quiero escapar La quiero entregar Si esta es una guerra La tendré que ganar Te quiero a ti Solo a ti Es por eso que protesto Sé que eres menos de nada Pero te amo Siempre ha sido honesto Amor Te pido ya amor, 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 amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido ya amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Lento, lento, lento Te late ya mi corazón Dedicándote esta canción Porque nunca te voy a dejar Jamás, jamás te voy a olvidar Te lo ya presente, mam Te lo ya presente, mam Te quiero, te quiero, te quiero Te amo Oh, oh Tú eres todo para mí Mi impresión de vivir Para que perderá mi cura, mi atrio Amor Estoy loco de amor Dino vivo, no como no vuelvo Ya nada le sigo sin ti Amor Te pido ya amor, amor, amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Amor Te pido ya amor, 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 amor Tú y yo, tú y yo Unidos ya por nuestro corazón Lleno de felicidad y mucha pasión Tú, 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 tú Unidos, tú, tú Te quiero más Tyronero Esperos pronto, vente Esto es Tony Sanquela Juan García Y yo el rastro es tanca Estamos acá Estoy dedicado para ti Quienquiera que estés Siempre te voy a recordar Siempre te voy a tener el corazón Tú sabes que yo te quiero mucho, mucho ¡Suscríbete al canal!